Hoy el Club de Leones de Pérez Celedón desarrolló una actividad acá en el Parque San Isidro del General, una maratónica con el fin de recaudar fondos para ayudar a familias de escasos recursos económicos. Ellos escogieron a dos familias, una que está ubicada en Pedregoso, y de esto nos habla Doña María Elena Fonseca, quien es parte de la organización. Ya tenemos varios años de estar a la espera de ver si se les puede llevar esa ayuda, porque tienen dos hijos con diabetes y ya está el hijo recibiendo hemodiálisis y la hija ya es invidente. Entonces ya se logró que el INDER les diera el título de propiedad, entonces se les está haciendo el trámite de bono de vivienda también, y la idea es que una vez que ya se les pueda construir la casita, pues nosotros aportar nuestro granito de arena también. La otra familia vive en Pavones, también se les espera dar toda la colaboración necesaria una vez de que se pueda tramitar el bono de vivienda y que cuenten con su casa propia. Doña Idé tiene cinco hijos, un hijo con discapacidad múltiple, y también ella vela por dos hermanos, es la que los atiende, que tienen cierto retardo. También está trazado el bono porque hubo que hacer unas gestiones porque hay un hermano que no puede firmar, y entonces las gestiones estas llevan bastante tiempo para que se les pueda traspasar el lotecito y hacerle el trámite de bono. Si usted desea seguir colaborando con esta agrupación, puede hacerlo, puede acercarse a ellos, tienen una cuenta en el Banco de Costa Rica a nombre del Club de Leones de San Isidro del General, o bien comunicarse con los diferentes miembros para unirse a esta campaña de ayudar a muchas familias de escasos recursos del Cantón para tenerles y brindarles una mejor Navidad, una feliz Navidad en este 2017. ¡Suscríbete!